En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con nuestros titulares. Trabajadores de la rama judicial en Barranca Bermeja se unen al paro nacional. A esta hora, Azonal realiza plantón a las afueras del Palacio Municipal. En otras noticias, siguen los conductores de tráfico pesado en Barranca Bermeja reclamando por el estado de la vía nacional. De nuevo, hacen el llamado a entes competentes para intervenir esta vía. Estas y otras informaciones serán noticias hoy en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. A esta hora, protesta en el puente Guillermo Gaviria, del lado de Yondó, puente que comunica Barranca Bermeja con la Municipalidad Antioqueña. Protesta a los maestros. Ampliación de la información en minutos, en Enlace Noticias. Paro de docentes ya cumplió 27 días. Los maestros se mantienen en la protesta. Hasta tanto, el gobierno nacional no cumpla con el pliego de peticiones. Espera información en minutos. Concejales de Yondó anuncian apoyo a la jornada de protesta en su municipio. A esta hora, reclaman trabajadores de la salud y maestros en esa municipalidad antioqueña. Autoridades capturan a este hombre sindicado del presunto delito de acto sexual abusivo contra menor de 14 años. Hoy, fue presentado ante un juez de la República que le define su situación jurídica. En esta emisión, conozcan nuevas denuncias en la sección del reportero ciudadano enviadas a Enlace Noticias. Superada crisis en bomberos de Barranca Bermeja. Organismo de Socorro quedó al día con su personal y comenzó el pago a sus proveedores. Enlace Televisión, Enlace Noticias. Pelota quieta y pasión por el deporte ya están en Murcia. En el Estadio Nueva Condomina, donde Colombia enfrentará a España partido amistoso de fecha FIFA. Información en Enlace Noticias. En Los Deportes. En la recta final se encuentra el torneo de fútbol descentralizado Copa Juan de Jesús León López. En los barrios Gaitán y La Torra se jugarán semifinales y finales de esta semana. Y al cierre, un café por un futuro campaña de la Policía Nacional trae este miércoles a la ciudad al artista vallenato Poncho Zuleta. Así lo ha dado a conocer el comandante del GOES en la ciudad. Con el patrocinio de Barzón Ecológico, Barzón Adoma, Delicias, Libre Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En horas de la mañana, los docentes de los colegios públicos de Barranca Bermeja protestaron. Aún los manifestantes y el gobierno nacional, luego de 27 días de paro, no llegan a acuerdos. Los profesores de Barranca Bermeja protestaron pacíficamente en la carrera 28 exigiendo sus derechos. La protesta social está creciendo porque el gobierno de Santos incumple los acuerdos con los diferentes sectores y con los trabajadores estatales y con los trabajadores públicos. El tema salarial es el punto menos importante para nosotros, lo hemos dicho de muchas maneras. Pero el tema del presupuesto general para la educación es el más importante y es allí donde está el problema porque el gobierno se niega a asignar los recursos necesarios para poder cumplirle a la educación en el presente y en el futuro. Porque aquí la pelea no es del salario de los maestros únicamente. Aquí la pelea es por el presente y el futuro de la educación en Barranca Bermeja y en Colombia. Las negociaciones de las últimas horas entre profesores y representantes del gobierno nacional aún no han arrojado resultados positivos. La Procuraduría entró como garante, pero el gobierno buscaba montarnos una figura, una figura que ni siquiera es de conciliación, sino una figura de mediación, la cual no aceptamos. Nosotros estamos en paro y negociamos en el marco del conflicto, así lo aclaramos, y en el conflicto nos vamos a mantener. Por tanto, no necesitamos mediaciones, necesitamos la conciliación de la Procuraduría para que sensibilice al gobierno nacional y para que haga cumplir lo expresado en acuerdos anteriores por el gobierno de Santos. La Procuraduría entró como garante a la mesa de diálogo entre las partes. Nos mantenemos en paro hasta tanto el gobierno no se sienta a negociar y sea responsable frente al país, frente a los niños y niñas y jóvenes que necesitan presupuesto para el presente y futuro de la educación pública en Colombia con dignidad. Más de 8 millones de estudiantes de colegios públicos de Colombia aún están sin clase. Por su parte, los docentes del municipio de Yondó se tomaron la mañana de este martes. El puente Guillermo Gaviria, en apoyo al paro de FECODE, la protesta transcurrió de forma pacífica. Docentes de Yondó en el departamento de Antioquia adelantan desde tempranas horas de este martes plantón en el puente Guillermo Gaviria reclamando del gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos suscritos con FECODE y que hoy mantienen al magisterio en cese de actividades. Enlace de noticias dialogó con la presidenta de los maestros en el vecino municipio. Estamos en una forma pacífica, recalcamos esto, venimos desde la cabecera municipal, los docentes, concejales, padres de familia, a ubicarnos por un buen rato aquí. Queremos que esto llegue hasta el Ministerio de Educación, hasta el presidente de la república, que estamos diciendo, estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, hasta que ellos de verdad se sienten en una forma seria a la mesa y poder negociar con los maestros. Son más de un centenar de maestros de Yondó los que se encuentran en paro y más de 5 mil estudiantes que están sin recibir clases. Actualmente estamos alrededor de unos 100 docentes, somos más o menos 130 docentes en el municipio, estudiantes, son más de 5 mil de pronto estudiantes que están afectados porque un 90% de los docentes estamos en paro. Cada 20 minutos los maestros bloquean el tránsito de manera pacífica entre Barranca, Bermeja y Yondó, llevando su mensaje del por qué protestan a los conductores que por allí circulan. El mensaje de nosotros como docentes es, porque uno de los puntos por los cuales estamos pidiendo en esa negociación es la gratuidad de la educación, es la libertad a que todos los estudiantes puedan estar en los establecimientos, pero en unas condiciones dignas. Ya háblese de restaurantes escolares, háblese de transporte y realmente si por nosotros fuera a la segunda semana de haber iniciado este paro se hubiera solucionado, pero el gobierno no da muestra de querer interesarse por la educación como hace entender. Se supo que hay previsto para el próximo jueves una jornada conjunta entre maestros de Barranca, Bermeja y Yondó para insistir en sus reclamos al gobierno nacional. Y además de las protestas de los docentes de Yondó, se suma la de los trabajadores de la salud de esta municipalidad, concejales apoyan estas protestas del sector oficial. Además de las protestas de los maestros del vecino municipio de Yondó, también en esa población antioqueña hay reclamos de los trabajadores de la salud, así lo ha dado a conocer uno de sus concejales. El sistema de salud en nuestro municipio de Yondó ha sido bastante complicado, estamos en estos momentos como concejales apoyando a nuestros docentes, estamos apoyando también a todos los trabajadores de la empresa social del estado, doctor Adás Gómez, por la mala política de este gobierno nacional de Juan Manuel Santos. Consideramos que lo que estamos haciendo es una marcha pacífica, que queremos es el bienestar de nuestra comunidad de Yondó Sina y de todo el pueblo colombiano. De acuerdo con el corporado, la mayoría de los ediles apoya tanto a los maestros como a los trabajadores de la salud. Este es el puente que une el departamento de Santander con el departamento de Antioquia, el puente de Guillermo Gabriel Correa. Es un puente nacional, esto es una vía nacional, es importante en estos momentos que nosotros todos podamos establecer este punto de partida, porque esto es un punto importante para el país. Desde aquí queremos decirle al gobierno nacional de Juan Manuel Santos que debemos tomar medidas que ayuden a fortalecer todos los procesos en nuestro país. Algunos concejales estamos apoyando este paro o esta lucha de los docentes de nuestro municipio y también esta lucha grande que tenemos en nuestro sector salud en el municipio. Así las cosas, vale decir que esta semana ha sido de protestas en Yondó, tal y como sucede en Barranca Bermeja con buena parte de los trabajadores del estado. Y los empleados de la rama judicial también se unieron al paro estatal. Solo actos urgentes están siendo atendidos en el Palacio de Justicia. Los empleados de la rama judicial se unieron al paro estatal. Siempre hemos estado en un paro escalonado, este es por el llamado de las confederaciones y federaciones. Hoy y mañana estamos recibiendo solamente lo que son actos urgentes, lo que tramita por URI, audiencias con presos, también derechos de libertad, se está manejando alimentos, títulos de alimentos por familia y incidentes de tutela de salud y tutela de salud. Arreglo a la planta física, aumento en salarios y nombramiento de personal son algunos de los requerimientos que hacen los manifestantes. Ahorita pues ha subido un poco la parte del incremento salarial, pero no solamente eso es lo que se está exigiendo, se está exigiendo al gobierno que cumpla con los acuerdos del 2013 y 2015 en los convenios colectivos que se hizo con el gobierno, sobre plantas de personal y también sobre el presupuesto de las entidades como es el IPED y rama judicial. A este paro estatal se espera que se unan en las próximas horas empleados de la DIAN, Medicina Legal y el CTI de la Fiscalía. Y en horas de la mañana fue ingresado al Palacio de Justicia un hombre identificado como Carlos Andrés Mejía. Este es el momento en el que el detenido es trasladado por hombres del CTI de la Fiscalía, quienes hicieron la detención en la vivienda del sujeto implicado en un caso de violencia sexual contra una menor de tres años de edad. El caso duró en investigación dos años aproximadamente, ahora el detenido deberá enfrentar cargos por acceso a canal abusivo en menor de 14 años. Esta es una noticia en desarrollo que ampliaremos para ustedes en nuestra emisión de las 6 de la tarde. Y en otras noticias, con el apoyo del Consejo para la Gestión del Riesgo y la Armada Nacional, una familia fue reubicada del sector de la Gran Vía al barrio El Palmar. Con el apoyo del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y la Armada Nacional, esta familia damnificada de la Gran Vía en la Comuna 3 de la ciudad fue reubicada. El día 9 de mayo a las 8 y 45 de la noche, en medio del aguacero, se derrumbó toda la parte de atrás de la casa. Y mediante estos días, estos días que ha estado lloviendo, se ha derrumbado más y se ha inundado todo el barrio el 20 de enero. Ya no podemos volver ya a alto riesgo, ya buscando una reubicación, que nos iban a reubicar. Entonces ya esperar a ir ya que dentro de 3, 6 meses que nos solucionan. Al barrio Palmar, en la Comuna 4, fue trasladada a esta familia con todos sus enseres. La Armada me está presentando, me está ayudando con el trasteo y por medio ambiente. Vino de infraestructura, de riesgo y desastre. Y por medio del señor de riesgo, el señor Roberto, me colaboró con lo del carro, lo del ejército. Al lugar no podrán volver porque es zona de alto riesgo. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja? Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Recibe asesoría personalizada en su oficina, ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y seguimos llamando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace, noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes información sobre las denuncias de nuestros reporteros ciudadanos. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Segunda Expocar San Silvestre, San Autos Renault presente con sus mejores vehículos. En la Gran Feria Automotriz, única en el Magdalena Medio. Del 7 al 10 de junio en San Silvestre. Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Qué rico! Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Más cerca de ti. Te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Hola, ver enlace Televisión desde su celular ahora es más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación. Luego, la abren, dan clic en señal en vivo y listo. Ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Enlace Televisión, pasión por el deporte y pelota quieta. Al lado de la Selección Colombia y los partidos amistosos. Frente a España, el 7 de junio en Murcia. Y el 13 frente a Camerún en Madrid. Con el patrocinio de... Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. A continuación, conozca las denuncias que llegan a Enlace Noticias para la sección de Reportero Ciudadano. En nuestro Reportero Ciudadano empezamos mostrándoles esta fotografía que evidencia una vez más las imprudencias de algunos conductores de motocicleta transportando menores de edad sin las mínimas medidas de seguridad. A eso se le suma que llevan en el vehículo que fue fabricado para dos personas sobre cupo. No hay derecho, señores, colocar en riesgo la vida de los menores. En esta otra fotografía se evidencia el foco de Zancudos que está en el barrio Santana, a la altura del ferrocarril. Los afectados piden intervención de los entes competentes. Ahora nos trasladamos al barrio El Progreso. Nuestro reportero Ciudadano denuncia con este video cómo de este manjol salen aguas negras de manera desproporcionada. Las viviendas que están a su alrededor están afectadas por la humedad. Quienes viven en la zona piden intervención de inmediato para esta problemática. Y continuamos con las imprudencias de algunos motociclistas. En esta fotografía se ve cómo en esta motocicleta es transportada una escalera, colocando en riesgo la vida del conductor del vehículo y de los transeúntes. Y no aprendemos. En esta otra fotografía se ve cómo este conductor carga en su motocicleta estas llantas. Este vehículo no fue fabricado para estos trasteos. Y pasamos a otra imprudencia, pero esta vez fue cometida por un ciudadano en las pilas instaladas por Ecopetrol en la Uso para que los ciudadanos puedan abastecerse de agua. Nuestro reportero Ciudadano denuncia con esta fotografía que el lugar es utilizado por algunos habitantes de calle para bañarse. Recuerde que si usted quiere convertirse en nuestro reportero Ciudadano puede enviar sus denuncias por video o foto al número de WhatsApp 322-305-2920. En otras noticias, en un camino de herradura está convertida la vía nacional. Los afectados pidieron a los entes competentes la intervención para esta arteria vial. Totalmente deteriorada está la vía nacional. Huecos convertidos en piscina en donde los conductores deben hacer toda clase de maniobras para salir de ellos. Más que una vía, parece un campo para practicar rallying o motocross. Esta es la única arteria que tienen los conductores de tractomula de acceso a la ciudad. La situación que se está viendo en este momento es el total abandono al que ha estado sometido la vía en los últimos años. Esta vía que es la única salida que tenemos y entrada a la refinería Barranca Bermeja y a la planta Puerto de Impala. Más de 30 conductores de vehículos pesados tomaron la decisión de parquear sus carros. Según ellos, la movilidad por esta zona solo les genera pérdidas. Somos conocedores que hay un proyecto de gran importancia para la ciudad de Barranca Bermeja. Y Barranca Bermeja se merece de verdad un anillo vial para las tractomulas que ingresan a la ciudad de Barranca Bermeja y al segundo puerto más interesante de Sudamérica como es el puerto Impala. Quienes padecen la situación en este camino de herradura pidieron la intervención de las autoridades competentes. Estamos exigiendo que haga presencia la administración municipal, la gobernación, la ANI, Ecopetrol, para que verdaderamente se apersonen de esta problemática que, como estamos viendo, nos hizo tomar la decisión de manifestarnos inmovilizando los vehículos para que nos ayuden. Los afectados aseguran que esta problemática en la vía nacional ya cumplió más de ocho años. Y el alcalde de Barranca Bermeja por su parte pidió a Ecopetrol y a Impala hacer la inversión en esta arteria vial. La administración municipal aseguró que no cuenta con los recursos para habilitar y darle mantenimiento a la vía nacional. Pidió a Impala y a Ecopetrol asumir la responsabilidad de esta inversión. Esa vía se encuentra en muy mal estado. Hoy el municipio no tiene los recursos para poder habilitar y darle mantenimiento a esa vía. Yo le pedí a Ecopetrol y a Impala porque es que esa tractomula, ese tráfico pesado, ¿a qué viene? El 90%, el 90% viene, esas tractomulas entran a la refinería a cargar o a descargar combustible y al puerto multimodal de Impala. Realmente solamente un 10% es el que viene a la economía normal, tema de cemento, de teja, las cosas de carga y descarga para la ciudad. La reparación de esta vía nacional suma más de 20 mil millones de pesos y el estudio, según el mandatario, ya está hecho. Por eso le hago un llamado a Ecopetrol y Impala para que asuman ese mantenimiento porque ellos son los usuarios de esa vía. El municipio no tiene los recursos. Nosotros ya tenemos los estudios, solamente donde empieza el barrio Los Comuneros, en la Comuna 6, hasta el romboi de fertilizantes, eso tiene un costo alrededor de 25 mil millones de pesos esa vía porque son de altas especificaciones. Darío Echeverry también fue enfático en asegurar que no permitirá el ingreso de las tractomulas por la carrera 28. Por ningún motivo, por ningún motivo vamos a permitir que el tráfico pesado entre por la 28. El intercambiador del cincuentenario no resiste ese tráfico y estaríamos permitiendo una tragedia porque se daña ese intercambiador y ahí sí quedamos realmente en una situación supremamente comprometida. Entonces, la orden del alcalde es que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir la entrada de tractomulas. Ese intercambiador no permite el tráfico de 500 tractomulas de ida y vuelta por día, por Dios. Las autoridades continúan con los controles para evitar que estos vehículos con carga pesada transiten por lugares no permitidos. Segunda, Expo Car San Silvestre, la gran feria automotriz única en el Magdalena Medio. Las mejores marcas estarán allí del 7 al 10 de junio en el Centro Comercial San Silvestre. Y luego del giro del municipio al Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, las directivas del organismo de socorro se pusieron al día con su personal y comenzaron el pago de sus proveedores. El Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, a través de su comandante, el Capitán Alexander Díaz, ha anunciado este lunes que la institución recibió del municipio los recursos de sobretasa bomberil y se puso al día con su personal. Afortunadamente, tenemos que darle un parte de tranquilidad a toda la comunidad de Barranca Bermeja y, por supuesto, a las familias de los bomberos, que el día sábado, hacia las 11 y media, 12 del día, se llegó a feliz término, pagándole el salario completamente hasta el 31 de mayo. Estamos a paz y salvo con los bomberos hasta esa fecha. De acuerdo con el oficial con las normas vigentes, el recurso del municipio no tendrá dificultades en el futuro. Este convenio va a estar el 31 de diciembre. El recaudo, nos van a girar mensualmente el recaudo que está recogido, digámoslo así, por la administración municipal. Ya el otro año vendría la firma de un nuevo convenio, pero ya no tendrá tanto traumatismo porque ya estamos exentos del pago de lo municipal, gracias a la voluntad del gobierno y gracias a la voluntad del consejo municipal estamos exentos de eso. Esta semana comenzó, según el Capitán Díaz, el pago a proveedores. Y lo que queda esta semana es colocarnos a paz y salvo con todos nuestros proveedores. Valga ahí la cuña, Pedro, y como siempre lo he dicho, darle el gran reconocimiento y las gracias a todos los señores oficiales, oficiales y bomberos que nunca fallecieron en prestar los servicios a la comunidad. Gracias muchachos y gracias a los proveedores que nos han tenido demasiada paciencia, pero sigue el cuerpo de bomberos voluntarios fuerte como siempre lo ha sido. La demora en estos pagos obedecía al trámite del recurso proveniente del municipio, hecho que fue superado. Y la personería municipal se reunió en las últimas horas con la Superintendencia Nacional de Salud. Personería municipal se reunió con la Superintendencia Nacional de Salud, en el cual se logró mostrar el panorama de salud tan precario que atraviesa la ciudad. Tratamos varios aspectos, uno de ellos, la situación que viven los usuarios de Café Salud. Que no cuentan en estos momentos con una red de servicios. La situación de las EPS de manera general, que están entregando citas para medicina general, para odontología, hasta con 15 y 20 días, cuando la norma dice que deben ser a los tres días siguientes en que se solicita. Aspectos como el envío de usuarios a la ciudad de Bucaramanga a que reciban tratamientos o exámenes especializados que se pueden recibir en Barranca de Armeja, porque aquí contamos con esos servicios. El personero municipal, Gustavo Helaosa Sánchez, fue contundente y enfático en las situaciones que se presentan a diario en nuestro municipio. Por eso trabajaremos incansablemente de la mano con esta entidad que próximamente va a estar aquí en nuestra ciudad una vez al mes en las instalaciones de la personería municipal y haciendo las auditorías pertinentes para que le podamos contar de primera mano los casos que se están sucediendo en la ciudad con la negativa de las EPS y las IPS a prestar un servicio oportuno de calidad y de fácil accesibilidad. Luego, estamos esperando que los usuarios nos sigan contando cuáles son sus situaciones, sus problemáticas para poder brindar el servicio que realmente se merece con respecto al tema de salud. Con esta gestión se establecieron compromisos de vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud para el Bienestar de los Barranqueños. Y hacia las 6 y 25 de la mañana del día de hoy se disparó en la línea 457 de Termo Barranca Parnaso de 34.5 kilovatios. Esto generó sobrecorrientes instantáneas entre fases que afectaron el servicio de la planta de aguas de Barranca Bermeja. El hecho sacó de servicio el sistema de bombeo que fue suspendido por el servicio de agua en la ciudad. Según la empresa, en estos momentos el servicio se encuentra normalizado. Y después de esta información los invito a una pausa, pero antes les recuerdo que no deben moverse porque regresamos con información deportiva y tenemos para ustedes información sobre el amistoso que enfrentará la selección Colombia en España este miércoles en territorio ibérico. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Un gran equipo trabajando cada día buscando la noche. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad, tratando cada tema con profundidad, informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y vera. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, como Comultrasan Motos. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece taller inducción al arte, taller de arte incluyente, taller de actuación, inscripciones abiertas. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigila super servicios. Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. Segunda Expo Car San Silvestre. Toyota presente con sus mejores vehículos en la Gran Feria Automotriz. Única en el Magdalena Medio. Del 7 al 10 de junio en San Silvestre. 12 del mediodía, 31 minutos. Y continuamos con información deportiva. A esta hora del día establecemos comunicación con Ariel Quiceno, quien se encuentra desde España y tiene para nosotros detalles de lo que será este encuentro amistoso entre la selección Colombia y la selección española. Ariel, adelante desde Alicante. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos en la ciudad de Barranca Bermeja. Los teledentes de Enlace Noticias. Entrena a esta hora la selección Colombia. Los dirigidos por el profesor Peckerman ya con nómina completa y lista para afrontar el compromiso de mañana aquí en este escenario. El estadio Nueva Condominia de la Municipalidad de Murcia, aquí en territorio español. España frente a Colombia. El compromiso será mañana 1 y 30 de la tarde, hora de nuestro país. 8 y 30, hora de España, 8 y 30 de la noche. Enlace televisión, enlace noticias, pelota quieta y pasión por el deporte. Una vez más al lado de la selección Colombia. Y les invito para que en la noche me acompañen nuevamente y ya tendremos las reacciones, lo que dijo el profe Peckerman en rueda de prensa, en conferencia. Como es costumbre, un día antes del partido lo hace, habla con los medios de comunicación y en esta oportunidad, bueno, en la emisión de la noche estaremos contándole lo que dijo el profe. Se le preguntó por este partido frente a España, la importancia del mismo, la preparación que se realiza previa a las últimas jornadas de eliminatoria y ese sueño de querer llegar al Mundial en Rusia. Y una pregunta que no podía faltar tiene que ver con el tema de James Rodríguez. Su futuro, su presente, además, el estado anímico, cómo llegó a la selección luego de no jugar, ni siquiera ser tenido en cuenta para el banco en la gran final de la Liga de Campeones. En fin, en la emisión de la noche les estaremos contando, seguramente que a través de pelota quieta, cuatro de la tarde, hora de nuestro país, también estaremos hablando algo de este tema. No es más, un informe de Ariel Quiseno Mendoza, desde Murcia, España, para Enlace Noticias. Feliz tarde. Enlace Televisión, pasión por el deporte y pelota quieta, al lado de la selección Colombia, en los partidos amistosos, frente a España, el 7 de junio en Murcia, y el 13 frente a Camerún, en Madrid, con el patrocinio de... Y cuatro equipos están listos en la ciudad para disputarse el torneo descentralizado de microfútbol que se juega aquí en Barranca Bermeja. El próximo jueves y el sábado serán realizados estos pastillos. Las competencias en las diferentes disciplinas no paran en la ciudad. Es así que va llegando a su reta final el campeonato descentralizado de microfútbol que se juega en el puerto petrolero. Bueno, en este campeonato, gracias al señor, ya llegamos a la fase ya culminante del torneo. El próximo jueves estaremos jugando en el barrio Gaitán a las 8 de las 9 de la gran semifinal. Y el sábado 10 del presente mes, en el barrio La Tora, estaremos jugando a la gran final entre los equipos ganadores del próximo jueves. Bueno, tenemos un excelente plato microfutbolero. Se enfrenta el combo de Lombana contra Megandamios y combo de Peña contra el barrio Miraflores. Son cuatro equipos que marcaron la pauta dentro de los 36 que se inscribieron. No quiere decir esto que los demás no hicieron méritos, todos hicieron méritos. Hubo un excelente nivel en el campeonato. El torneo que arrancó con la participación de 36 equipos es un evento de referencia en la ciudad, dado la magnitud del mismo y la gran afluencia de público que tiene. Bueno, la respuesta al público es excelente. Creo que se van a dar cuenta el próximo jueves la asistencia masiva del personal y el sábado que va a ser la final en el barrio La Tora. Quiero aprovechar, perrito, para comentarles que en el marco de la gran final, el microfútbol le va a rendir un pequeño, pero sencillo, pero significativo homenaje a don Jaime Cortés también. El torneo se juega en homenaje a don Juan León, pero no podemos pasar por desapercibido también a una persona que ha hecho tanto por el deporte en Barranca Bermeja. Y el microfútbol, pues no es la excepción. Ya tenemos todo preparado y esperamos que con la ayuda de Dios todo culmine de la mejor manera. La invitación queda abierta para que no se pierdan la semifinal que se jugará el día jueves en el barrio Gaitán y la final el día sábado en el barrio La Tora. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar tenemos para ustedes información sobre Café por un Futuro, una obra social que organiza la Policía Nacional. El electroferro ilumina tu vida. Electroferro es garantía calidad. Ematoriales eléctricos. Electroferro ilumina tu vida. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle cuarenta y nueve número diecisiete sesenta y ocho del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de siete a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Un gran equipo trabajando cada día buscando la noticia. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad, tratando cada tema con profundidad, informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y veraz. Cobertura total en nuestras emisiones de doce del mediodía, seis de la tarde y fin de semana. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Una gota de agua puede hacer mucho. Cuidémosla todos. Bañémonos en menos tiempo. Usemos menos energía. Lavemos solo lo necesario. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible trabajar por la preservación del medio ambiente. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Enlace televisión, pasión por el deporte y pelota quieta, al lado de la selección Colombia, en los partidos amistosos, frente a España, el 7 de junio en Murcia, y el 13 frente a Camerún, en Madrid, con el patrocinio de... Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! 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 Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Continuamos con más información. Café por un futuro es una campaña que adelanta la Policía Nacional. Trata este miércoles a la ciudad y traerá al artista vallenato Poncho Zuleta. Su presentación será en el Club Infantas a partir de las 7 de la noche. Hay que acompañarnos. Café por un futuro es una actividad de la Policía Nacional que busca recoger fondos para los hijos y esposas de los uniformados que han quedado en condición de vulnerabilidad. Invitamos a todos los barranqueños y personas de buen corazón del Magdalena Medio a que se vinculen a esta actividad de Café por un futuro, que es una actividad que busca recolectar fondos para ayudar y apadrinar a todos estos niños de nuestros policías que tienen dificultades económicas, huérfanos, niños que tienen discapacidad y que pues la situación económica de nuestros patrulleros especialmente les hace difícil sostener la educación y la manutención de estos muchachitos. Esta bonita labor está apoyada por un artista de talla nacional. Si usted quiere hacer parte de ella, escuche bien cómo se puede vincular. Lo único que tienen que hacer es hacer una pequeña donación, lo que quieran, lo que tengan a buen corazón, donarle a esta causa de Café por un futuro. ¿Y se toman? Y se toman un tinto. Eso es lo único que les ofrecemos allá en esta actividad. Café por un futuro es una actividad sin ánimo de lucro. Estamos con la presencia generosa y voluntaria, totalmente, como le digo, es un evento que él lo realiza de corazón, el señor Poncho Zuleta y todo su conjunto. Las puertas del Club Infanta se estarán abiertas a partir de las 6 y 30 de la tarde para que usted pueda entrar a Café por un futuro. Para enviarnos un saludo muy cariñoso, afectivo, a esa región próspera de Barranca, Bermeja, de todo el Matalena Medio, un saludo con Música Vallenata. Y allá estaremos, de junio, en esa obra social, Café por un futuro. Allá estará la Música Vallenata de los hermanos Zuleta. Los invitamos a todos y nos vemos allá. Un abrazo. Y como ven, hoy es día de buen vallenato, de excelente vallenato. Por eso en nuestro set de Enlaces Noticias se encuentra el artista de este género musical, el mono Zabaleta, a quien damos la bienvenida. O mejor, le damos la bienvenida a la tarde de la siguiente manera. ¡Sale! ¡Oye! Y un poco bruto que salí para la historia y otras cosas del colegio. La profesora me ha llamado la atención y que por bajo rendimiento. Pero, ¿qué culpa tengo yo de haberme enamorado de una niña que me tiene muy desconcentrado? Y la profe me pregunta por las siete maravillas de este mundo. Y yo respondo que mis siete maravillas son... Son sus labios, su mirada, su sonrisa, su cabello que me hechiza. Todavía me faltan tres de mi un minuto. Es su boca, su dulzura y una voz que es mi locura. ¡Ay, no se enoje, profesora! Y yo sé que me va a decir... ¿Qué trae con la ciudad al mono Zabaleta con esta maravillosa canción? Bueno, estamos promocionando esta canción totalmente de amor. Una canción que está en nuestro álbum más recién en Victoria. Se titula después de la canción El Gorrero, que fue un éxito rotundo en toda la costa. Ahora queremos cambiar la papeleta con esta canción que es más romántica, más para el interior. Estamos promocionando la de los Santanderes y arrancamos hoy por Barranca Bermeja. Mañana vamos a Bucaramanga. Duramos dos días ya promocionando y trabajando esta canción que ya la otra semana tiene su video y también su videoclip. Muy bien, ¿y cómo ha sido recibido por su fanaticada en Barranca Bermeja? Bueno, súper bien. Gracias a Dios en las calles ya hay un reconocimiento. Ahorita que fuimos a diferentes medios, la gente en la calle tomándose fotos, pidiendo autógrafos. Yo pienso que se ha hecho un buen trabajo. Yo creo que cuando nosotros los artistas ya nos reconocen es porque se está haciendo un buen trabajo. ¿Cuándo podemos tener en un escenario a El Mono Zabaleta? Bueno, estamos en eso. Ya estamos escuchando por ahí a diferentes empresarios de aquí de la zona para venir a actuar con nuestro nuevo trabajo y hacer presencia con nuestro show en vivo. Muy bien, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de enlace de noticias. Por supuesto, estamos muy pendientes de lo que musicalmente trae El Mono Zabaleta. ¿Cuál es ese mensaje que le deja usted hoy a los barranqueños y por supuesto a su fanaticada? Bueno, el mensaje es que sintonicen las diferentes emisoras, que vean el programa, que vean, que pidan nuestras canciones, Las Siete Maravillas, nuestro nuevo éxito. Y que muy pronto también pidan el video y que escuchen nuestras canciones por las diferentes plataformas. Spotify, viene la otra plataforma que hay que está en nuestra música. En Instagram, arroba Mono Zabaleta. En Twitter también igual. Y ahí es mi compañero Daniel Maestre. Arroba Daniel de Maestre en Instagram. Y que se gocen las canciones. Así será. Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida, ahora también en su nueva sede en la avenida 36. No se me muevan porque enlace noticias hoy termina con música. Por supuesto, déjenme escuchar de nuevo Las Siete Maravillas, por favor. ¡Sale wey! ¡Oye! ¡Adiós! Y un poco bruto que salí para la historia y otras cosas del colegio. La profesora me ha llamado la atención y que por bajo rendimiento. Pero qué culpa tengo yo de haberme enamorado de una niña que me tiene muy desconcentrado. Y la profe me pregunta por las siete maravillas de este mundo. Y yo respondo que mis siete maravillas son sus labios, su mirada, su sonrisa, su cabello que me hechiza. Todavía me faltan tres, déjenme un minuto, es su boca, su dulzura, y una voz que es mi locura. Ay, no se enoje, profesora, y yo sé que me va a decir que estoy muy loco. Ella sí me está fundiendo el coco, profesora, ayúdete loco que se ha enamorado de la hebra más linda. Son sus labios, su mirada. Bienvenidos. Bueno, mi rey. Muchas gracias.